¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en este que es su programa de soluciones y le invito para que nos acompañe a partir de este momento y durante la próxima hora a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Usted nos puede seguir por Facebook, Twitter, Instagram y también por YouTube y también a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, la señal televisiva que llega a lo ancho y largo del estado. Hoy tendremos un tema de suma importancia, le invitamos para que nos acompañe. Tenemos expertos como siempre aquí en nuestro estudio para abordar el tema de hoy, la importancia de las actas del registro civil en las sucesiones hereditarias. Así que bienvenido, bienvenida, comenzamos. Pues estamos listos para comenzar con este programa y de antemano le agradecemos que nos esté acompañando. Ponemos a su disposición las líneas telefónicas de Radio Televisión de Veracruz, 842 3500, que es nuestra línea telefónica general, pero también nos puede mandar mensajes a través de las redes sociales por Facebook y también por WhatsApp, así que puede marcarnos al 2287-7673-09 de preferencia, por supuesto, envíenos un mensajito si tiene usted alguna duda, alguna pregunta sobre este tema. Y con mucho gusto nuestros invitados de la tarde de hoy estarán respondiéndole cada una de sus dudas. Así que saludo, como siempre, con el gusto de siempre al encargado de la dirección del registro civil aquí en el estado de Veracruz, al licenciado Carlos Córdoba y también al subdirector del registro civil aquí en la entidad veracruzana, a Alan Jesús Campos López. Para que hablemos de este tema, un trámite fundamental que siempre hemos abordado en los diferentes programas, pues el acta de nacimiento, un trámite, un documento que si no lo tenemos, ni existimos jurídicamente en nuestro país y ni podríamos hacer muchos de los trámites que necesitamos día a día. Así que, ¿qué les parece si comenzamos justamente con el tema sucesiones hereditarias? Para que vayamos calentándonos aquí en el programa, en el tema, y después pasamos sobre el tema de las actas del registro civil. Director, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Buenas tardes ya. Bueno, sí, empezamos por definir lo que es la sucesión. La sucesión se da cuando fallece el autor de la masa hereditaria, se llama, es lo que nos dice el término jurídico, es cuando fallece una persona y va a heredar sus bienes, tanto muebles como inmuebles, a sus descendientes o a sus colaterales, dependiéndose del caso, ya sea por la vía testamentaria o intestamentaria. La testamentaria es cuando hizo un testamento, pues ya se hace el trámite nada más de que se protocolice la validez del testamento, se hace la adjudicación correspondiente y si es sin testamentos, que es la intestamentaria, se realiza igual la búsqueda de que no exista ningún testamento, porque como ya lo vimos hace unas semanas en el programa de testamentos, existen diversas formas de testamento, que puede ser tenotario, inscribirlo a mano en el registro público o el que está en sobrecerrado, entonces se hace la investigación de que no haya ningún testamento registrado, entonces ya el juez o el notario, depende de donde lo tramiten el juicio, inicia la sucesión testamentaria y empiezan a ver la parte de los herederos, nombraron albacea y toda esta cuestión. La importancia aquí del registro civil en esta parte de las sucesiones que en algún momento todos en nuestra vida pasamos por esta etapa, ya sea que hagamos un testamento o cuando lleguemos a fallecer o algún familiar de nosotros, un ascendiente fallece y por alguna cuestión nos toca heredar esa parte, pues se tiene que probar principalmente la filiación de las personas, que exista el parentesco por así decirlo, la ley nos marca el código civil que en primer lugar va por decirlo así, la esposa y los hijos, a falta de esposa nada más los hijos, a falta de hijos solamente la esposa, a falta de ambos pues irían los padres de la persona afinada y a falta de los padres pues algún otro ascendiente, el abuelo o los hermanos o cualquiera hasta el cuarto grado de afinidad, cualquier familiar cercano, porque se dan los casos que a veces pues no hay familiares, ¿no? Y cuando de plano no hay nadie es cuando comúnmente se dice, se le queda el fisco, así dicen, pero es que ya es cuando el gobierno es quien se adjudica esos bienes, son casos muy raros, la verdad que se llegue a aplicar eso, pero en todos los demás lo principal es que se tiene que comprobar el parentesco y todo esto se da a través de un acta de nacimiento, que como bien lo decía usted, es una llave para muchas cosas, principalmente para que tengamos una identidad y eso pues nos da la filiación con nuestros familiares y en estos casos de fallecimientos, pues sí, se tiene que comprobar a través de los apellidos o a través de los abuelos, estas herencias, también pueden heredarle de abuelos a nietos, porque puede ser que los hijos de estos abuelos, pues por desgracia ya hayan fallecido y nada más le quedan puros nietos al finado, pues ahí se llama que se hereda por estirpe, igual tienen que probar su parentesco y todo se hace a través de las actas de nacimiento, por eso es fundamental que siempre le echemos un ojo a nuestros documentos y veamos que están en orden, a veces una letrita ya no te da el parentesco, yo puedo poner el ejemplo, yo me apellido Córdoba, mi apellido es con V, mi papá se apellida Córdoba con V, entonces legalmente hay un juez, podría decir, para mí no existe filiación, porque está con distinta letra, incluso por una letrita, entonces esa es la importancia de que tengamos en orden nuestros documentos, ya de ahí pues hay otras cuestiones para acreditar los parentescos, pero principalmente es el acta de nacimiento para que el trámite de la sucesión fluya correctamente, pues así debería de ser, que tengamos nuestros datos correctos en estas actas. Y que es un tema, el de la sucesión hereditaria, que el común de la población lo llega a conocer justamente cuando se enfrenta a la pérdida de un familiar, ahora sí que puede ser al jefe de la familia o a algún abuelo, no sé, y ahí es cuando comenzamos a tener que conocer la tramitología, que pues no está en el común de nuestros días, ¿no? Para empezar, sucesión hereditaria es un término, son unas palabras que finalmente creo que no están en nuestra boca, porque siempre lo relacionamos a las pérdidas, ¿no? Y hemos hablado y hemos insistido mucho en el sentido de la responsabilidad, porque en algún momento nos tenemos que ir, y bueno, nada mejor que irnos dejando todo en orden, pero ya que estamos, pues los que estamos también tener todo en orden, toda nuestra documentación, ¿no es así? Porque finalmente, pues ahí es donde se encuentra uno en estas complicaciones. Ahora, la sucesión hereditaria, me decían, para seguir abordando el tema y va, pues, entrelazado uno con el otro. Hablaba usted, director, de estas sucesiones que se dan filiales, pero también hay sucesiones que se dan, no sé, quizá alguien le deja a un conocido, a un amigo, en este caso tiene la misma importancia el trámite, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo lo respaldan? Sí, este, siempre, repito, es indispensable el acta de nacimiento para comprobar la identidad, independientemente de la identificación oficial. Si bien yo en un testamento puedo decir, estoy casado con tal persona, tengo tales, tales, tales hijos, y es mi deseo dejarle esta propiedad a mi hijo tal, esta propiedad a mi hija tal, así, y esta propiedad, yo se la quiero dejar, por ejemplo, aquí al licenciado Alan Campos. Perfecto, dice Alan. Aunque no sea de mi familia, yo puedo decir, le quiero dejar algo, ¿no? Porque es... ¿Su decisión? Mi decisión, es mi voluntad, así lo marca el Código Civil, o incluso puedo decir, quiero dejarle lo que tenga en una cuenta bancaria o tal propiedad al asilo Sayago, por así decirlo, por un ejemplo, o quiero dejarlo a tal institución para que lo apliquen. Ahí sí se puede dejar hasta una condición, ¿no? En el testamento. Pero al igual, como el ejemplo que usted nos marcaba, dejarle a alguien que no es de la familia, igual esa persona se tiene que identificar y mostrar su acta de nacimiento, su curso credencial del entor, ante el juez que se esté tramitando la sucesión o ante el notario a donde se esté realizando, y ahí se verificará la identidad. Pero a veces nos pasa, y regreso al caso, donde por una letrita o algo, el trámite tiene que caer a una rectificación del acta, porque pues así históricamente se vino manejando, porque hay que revisar actas ya de nuestros ascendientes para verificar toda esta afiliación, y pues es aquí que le doy la palabra a su director, Alan Campos, para que les explique un poquito más sobre el tema de la rectificación. Claro, perfecto. Platícanos un poco más, porque es común, es muy común finalmente, que haya errores en nuestras actas, entre padres, hijos, nietos, finalmente un acento, una letra, y bueno, nos complicamos mucho en ese sentido. ¿Qué se debe de hacer? Claro, es muy importante, como dice el maestro, echarle un ojo a nuestros documentos. Es un hábito realmente no común, es como era el dentista, ¿no? A lo mejor la mayoría de nosotros no lo tomamos como un hábito común, pero es muy importante ir al dentista. Lo mismo con nuestros documentos. Entonces, el Código Civil establece que el único documento que comprueba el Estado Civil de las personas es precisamente las actas del Registro Civil. Entonces, es un documento clave para cualquier trámite, y sobre todo para este tema tan importante de las sucesiones, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que más del 90% de nosotros nunca hemos visto cómo está dispuesta nuestra acta de nacimiento en el libro. Vaya, no es un trámite que habitualmente o que para alguna cuestión en particular lo hagamos de manera común, pero sí es importante echarle un vistazo. La verdad es que sí es muy importante que algún día cuando necesiten una copia certificada, échenle un vistazo, pídanle una copia fiel del libro para ver cómo está realmente dispuesto su nombre, los apellidos de sus padres. Muchas veces, y es muy, muy, muy común y toma relevancia en este tema, en los años 60, 70, a lo mejor no registraban, pero a mi papá lo conocían como Pablo, y en realidad él era Juan Pablo. Pero pues como lo conocían como Pablo, a mí me registró como Pablo, y así se quedó el acta. O como J. Pablo, ¿no? O como J. Pablo, por ejemplo. Entonces, yo desarrollo mi vida social y jurídica con mi acta, y el nombre de mi padre está como Pablo. Cuando sucede una cuestión, un deceso desafortunado, y entramos al tema de la sucesión, me doy cuenta que en realidad el nombre de mi padre es Juan Pablo, y no existe una relación filial conmigo, porque en mi acta está un nombre distinto. Aquí entra, por supuesto, la rectificación administrativa, y sí es muy importante que todas las veracruzanas y los veracruzanos sepan que la rectificación administrativa es un trámite completamente gratuito. No es un trámite que eroga costo alguno. Por supuesto, a lo mejor tendrán que presentar copias certificadas para conformar su expediente, pero es un trámite como tal completamente gratis. Ahora bien, en este caso en particular, que es un ejemplo muy común, existe una incongruencia entre mi acta de nacimiento, el nombre de mi padre como está dispuesto, y el acta de nacimiento de mi padre. ¿Qué necesitaría yo para hacer una rectificación en este caso? Pues lo primero que tengo que hacer es acudir al oficial encargado del registro civil donde me encuentre asentado. En este caso, poniéndome como ejemplo, yo soy de la ciudad de Córdoba, Veracruz, me encuentro asentado en Córdoba, Veracruz, tendría que acudir con el oficial encargado del registro civil de Córdoba, Veracruz, el licenciado Norman, a que me expida un formato de solicitud de rectificación. Este formato me lo expide de manera completamente gratuita. Voy a anotar mi nombre, mi dirección, mi teléfono, y los datos del acta que yo deseo rectificar. En este caso sería mi acta de nacimiento, número X, con fecha de registro X, a mi nombre, por supuesto. Y hay un apartado que dice dato erróneo y dato correcto. Dato erróneo, nombre de mi padre, está como Pablo. Dato correcto, Juan Pablo. ¿Qué tengo que anexar a esta solicitud de rectificación? Lo indispensable, mi identificación, donde se advierta que mi firma es la misma que estoy estampando en mi solicitud. El acta que se va a rectificar, por supuesto, que sería una copia certificada de mi acta de nacimiento. Dato indispensable, el acta de nacimiento de mi padre. ¿Por qué? Porque tengo que comprobar con su acta de nacimiento que él efectivamente se llama Juan Pablo y en mi acta existe un error. Otro documento muy importante que usualmente las personas nos ha tocado en brigada, que por ahí no lo llevan, y ese es como que siempre con el que batallamos un poquito. El acta que compruebe el entronque filial, es decir, que Juan Pablo y Pablo, que está en mi acta, efectivamente son la misma persona. ¿Cómo comprobamos esto? Con el acta de algún hermano mío, donde aparezca el nombre correcto de mi padre, o el acta de matrimonio de mis padres. Ahí estamos comprobando que efectivamente es la misma persona y existe un entronque filial conmigo. Presentando esos documentos, solamente esos documentos, se le entregan al oficial encargado del registro civil, ellos se reúnen de manera periódica, hay un comité de rectificación, es un comité colegiado, es decir, compuesto por al menos tres oficiales del registro civil, y determinan si la solicitud es procedente o no. Una vez que ellos determinan que es procedente, van a emitir un acuerdo, y ese acuerdo se va a trasladar a una anotación marginal en el acta, que establece que existió un error, y el nombre correcto de mi padre es fulano de tal. Derivado de esta nota marginal, se va a incorporar al sistema el nombre correcto, y me expiden una copia certificada de manera correcta. Todo este trámite, reitero, es muy importante, es completamente gratuito. Y no es un tema menor, ni un trámite, digamos, superficial, porque finalmente tiene que corroborar de diferentes maneras la comprobación de esta solicitud de la persona que acude al registro civil. Sobre todo porque pareciera que, ah, bueno, pues voy al registro, y la pido, checo el libro, y ya, ¿no? Bueno, nos estás explicando que no es así, pero finalmente es un trámite que cualquiera de los ciudadanos puede realizar en cualquiera de las oficinas. Ahora, se tiene que hacer personal, porque finalmente hay muchos trámites que ya están digitalizados, ¿no? Finalmente es personal, no hay de otra manera. Es un trámite personal, porque hay que recordar que estamos cambiando el estado de nuestra acta de nacimiento, que es, sentamos en el estado civil, es un trámite personalísimo, porque es un trámite muy importante y relevante. Es por esto que no se puede hacer por medio de terceros, y debe ir directamente la persona interesada. También para evitar estas cuestiones de gestoría, ¿no? Claro. Algunas ocasiones se da, no, ¿sabes qué? Mira, yo te lo compongo por X cantidad de dinero. Así es. La verdad es que no. O sea, el ciudadano puede ir directamente con el encargado del registro civil, y el trámite lo puede hacer de manera completamente gratuita, sin necesidad de acudir con algún gestor, inclusive sin necesidad de acudir con ningún abogado. Ahora, ¿qué pasa en este ejemplo que nos estás dando? Si no tienes un hermano, si no hay un acta de matrimonio, que sea una unión libre, pero la de los padres, ¿necesitan otra comprobación, otro documento que realmente certifique que eres tú la persona hija de Juan Pablo? En este caso... Porque, bueno, hay posibilidades, ¿no? Por supuesto. Una vez que inicia esta administración a cargo del maestro Carlos, se nos ha indicado mucho esta cuestión del principio pro persona, de utilizar los dispositivos legales a nuestra mano, en este caso a la mano de los oficiales, en la manera que más beneficia a las personas. Si no existe un acta de matrimonio o un acta de algún hermano, vamos a tener que escarbar en la afiliación propia del acta que se encuentra en el libro. Ahí establece la afiliación de los abuelos y podemos compararla con el acta de nacimiento de los padres para advertir que efectivamente existe una coincidencia. ¿Qué tiempo puede llevar este trámite aproximadamente? No pasa de un mes, ya que los oficiales de registro civil reciben las solicitudes y se juntan con este comité que les acaba de mencionar el subdirector para dictaminar las rectificaciones. Como ellos vienen mensualmente a dejar su paquete de actas que levantaron en el mes inmediato anterior, ahí es donde traen ya las rectificaciones que dictaminaron y ya levantaron. Por eso es que no pasa de un mes. A veces puede ser que yo vaya a hacer mi trámite y se van a reunir en tres días. En menos de una semana ya lo tuve. Claro. Ya depende también de eso. Nosotros tenemos dividido el Estado en 25 coordinaciones, 25 zonas. En cada una preside un coordinador este comité de dictaminaciones y algunas que son por propio volumen de trámite se reúnen hasta dos, tres veces al mes o una vez a la semana para ir sacando el volumen de rectificaciones que existen ante las oficialías. Propiamente, por ejemplo, la oficialía de Jalapa y de Veracruz Puerto, pues ellos se dictaminan. Ahí propio tienen ellos ya un departamento de dictaminación. Ellos no pasan por el comité. Las rectificaciones ahí son un poquito más rápidas y se las pueden tener a lo mucho unos tres días en lo que hacen la anotación marginal, la dictamina y todo. Porque pues ahí ellos dictaminan más de lo que dictamina un municipio, por ejemplo, en un año, ¿no? Claro. Están ahí a la orden del día este tipo de rectificaciones que por lo regular las rectificaciones son de las actas de los 70 hacia atrás, las que eran a mano. Es por lo regular que existía ahí el detalle de que no se le entiende bien lo que dice o los escribientes escribían como escuchaban, ¿no? Entonces, si escuchaban algún apellido raro, algún nombre, pues lo escribían como escuchaban, ¿no? Claro. Y no es realmente como se escribía. Entonces, ¿a dónde vienen todas estas cuestiones? Ahora, regresando al tema de la sucesión, es muy importante aclarar también que el acta de defunción del autor de la herencia puede ser también susceptible de rectificación. Porque es común que en el certificado de defunción que levanta el médico, pues él entrevista al declarante a quien declara el fallecimiento y le preguntan cuál es el estado civil del finado. No, pues era casado. Ah, pues le pone casado. O vivía en unión libre. O este concubinato. Claro. Piudo. Lo que fuera, ¿no? Y pues la realidad es que decían estaba casado, pues porque veían que toda su vida estuvo ahí con su pareja, tuvieron hijos, nietos, todo, y pues dice su esposa. Se dio por hecho. Pero resulta que nunca se casaron. O sea, civilmente ellos no estaban casados, nada más tuvieron hijos, los registraron y todo. Pero ahora sí que casados como tal no están. Entonces, a la hora de la tramitar la sucesión, ya sea ante juez o notario, ambos les preguntan, a ver, aquí dice que está casado. ¿Dónde está el acta de matrimonio? Pues para ejercerle los derechos a la esposa. No, no, es que no estaban casados, vivían en unión libre. Entonces, pues este, es donde, no, pues es que hay que rectificar esto. Entonces ya se tramita la rectificación también. O viceversa, decían, no, pues está soltero, porque que yo sepa no estaba casado. Y resulta que sí estaba casado, ¿no? Entonces igual procede la rectificación. Pues estaba casado y ya vivía en otra relación. Y finalmente, pues la ley es la ley, ¿no? Sí, también se ha dado el caso de que en el declarante, pues hay ciudadanos que tienen hasta dos, tres parejas. Y con la última con la que vivían es la que fue a decir, sí, estaba casado conmigo, porque se pone el nombre del cónyuge. Y ponía en ese nombre y a ratos se presenta a la esposa a levantar el acta de defunción y dice, no, es que yo me casé con él de hace 30 años. Y pues es proceso, una rectificación porque pues tiene el derecho, aunque ya él había vivido. Entonces ahí es donde el trámite de la sucesión se van a ejercer para cuestión hereditaria otro tipo de derechos, porque puede ser que existan también los hijos fuera del matrimonio, pero a fin de cuentas son sus hijos y tienen derecho a la sucesión. Es una parte también que hay que aclarar en la sucesión, no nada más los hijos del matrimonio, son los hijos también los que haya registrado, porque también aquí no es el que se presupone. Hay casos que no están registrados y en esos casos pues ya es donde es como se reparten los porcentajes de la herencia. En ese tema justamente no tienen el hijo registrado o a la hija registrada o estuvo en el proceso, quizá era muy pequeño el hijo, no sé, porque finalmente circunstancias y contextos hay muchos, pero ahí finalmente ustedes tienen que actuar de una u otra manera. ¿Qué pasa en una sucesión testamentaria si no está reconocido legalmente un familiar o un hijo? Bueno, en la testamentaria específicamente existe también la figura dentro del testamento. Yo hago mi testamento y puedo mencionar, tengo a tales, tales, tales hijos, mi esposa es tal persona, pero la verdad es que tuve un hijo con tal persona y en este acto lo reconozco. El testamento ahí queda hasta que, lo van a abrir hasta que yo fallezca y hasta ese entonces, pues ahora sí que se sabrá como en las novelas, que era mi hijo, no, mi hija. Sorpresa. Y en ese momento se tiene que trasladar la anotación al registro civil para que se haga ese reconocimiento, porque el reconocimiento de acuerdo con el registro civil también se puede hacer por testamento, pero es en esos casos. Porque en la, ahora, esa es en la testamentaria, hay algo escrito, hay algo ya definido, pero ¿qué pasa entonces en la sucesión hereditaria? Ahí sería la intestamentaria, que es cuando no hay testamento. Ahí sí le tendrían que acreditar al juez, oye, mira, hay un menor, este, mira, tenía un mes de nacido cuando él falleció, y todo eso. Entonces, como decía Sato, en Ciudad Alan, si existen hermanos, ahí se tendría que hacer unas diligencias de información testimonial, presentar testigos, y si estaban casados por lo civil, automáticamente se reconoce al niño, aunque no lo haya registrado el finado. También la ley lo dice, todos los hijos, este, de parejas casadas se presupondrán de ellos, aunque sean de alguien más. Ya ahí entonces sí tendrían que ir a manifestar su voluntad, decir, no, mira, este hijo es de tal persona, ¿no? Claro. Pero ahí, en ese caso, ya el juez determina, y les da la, el, el derecho de, de, de darle el reconocimiento al menor, en dado caso de que no hayan estado casados, igual es el juez, es el único que tiene las facultades, para otorgarle la afiliación, de acuerdo a las pruebas que le ofrezcan al juez. Bueno, Alan, a ver, ahora, ¿qué pasa? Veracruz ha estado sistematizando, al igual que otras entidades en el país, están haciendo lo propio, pero, bueno, acá traen un trabajo de digitalizar, de simplificar, de hacernos más fáciles los trámites a los veracruzanos, a las veracruzanas. Pero, muchos de los que aquí vivimos, pues, bueno, yo sí nací aquí en el estado, aquí en la, en la capital, pero hay mucha gente que no nació aquí, y sus actas están en otros estados. Ahí, ¿qué pasa? ¿De qué manera Veracruz, el registro civil, puede actuar? Bueno, la digitalización, o esta parte de la digitalización, cobra importancia precisamente en estas hipótesis, ¿no? Si una persona se encuentra fuera del estado de Veracruz, y está registrada aquí, si su acta se encuentra digitalizada, le permite obtener su documento en cualquier parte de la república, y me refiero de manera física, en cualquier oficialía del registro civil, de cualquier estado, o inclusive de manera electrónica, desde su domicilio, en la comunidad de su casa, desde cualquier computadora con acceso a internet, en la liga www.gob.mx-acta-nacimiento, desde ahí puede sacar su acta de nacimiento, imprimirla desde su impresora, ya sea color o en blanco y negro, y ese documento tiene validez, la verdad es una copia certificada cualquiera, para cualquier trámite, y precisamente el maestro tocaba un tema muy relevante, que va de la mano con esta sistematización. La sistematización ha permitido a los usuarios advertir muchos errores que no pudiesen haber advertido hasta que estuvieran en una situación de este tipo. Por ejemplo, si una persona se condujo hasta los 25 años con su apellido con Z, la digitalización le va a permitir advertir que el sistema está con S, y no se trata de un error de captura en la mayoría de las ocasiones, sino que su libro se encuentra con S. Entonces, ese error al advertirlo en su acta, le va a obligar a ir al registro civil a verificar qué sucede, y se dará cuenta que es necesario hacer una rectificación administrativa. Esto le va a permitir hacer el procedimiento antes de ya tener un incidente en particular que le esté obligando y que tenga premura de corregirlo. También otro tema muy importante que tocaba el maestro es la cuestión de soltero y casado, cuando existe una defunción. Y eso es muy importante que también el público lo tenga en cuenta. Sabemos, por supuesto, que el trámite de levantamiento de un acta de defunción es un trámite sensible, que de por sí los dolientes ya es muy complicado, y lo que menos quieres es realizar un trámite burocrático, pero es importante hacerlo bien. Y es muy importante que si vamos a levantar un acta de defunción de una persona que es casada, llevemos con nosotros el acta de matrimonio. Bien. Precisamente para dirimir esta cuestión que nos comentaba el maestro, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues, si era casado porque vivía con fulana de tal y yo pienso que es casado, ¿no? Pero no, los oficiales del registro civil en esta parte y en este contexto de su profesionalización, ahora te piden el acta de matrimonio para poder establecer en el acta de defunción que la persona era casada. Realmente lo era. Porque es lo que comprueba que lo era. Si no se presenta un acta de matrimonio, el acta de defunción va a salir con el estado civil de soltero. Bien. Evidentemente esto se puede también corregir en una rectificación futura, pero sería un procedimiento ya posterior, una vez acreditado que efectivamente era casado. Bueno, es que sin lugar a dudas, bien lo comentaban, cuando nos enfrentamos a una situación, cualquiera sea como el hecho de inscribir a tus hijos en la escuela, ¿no? Entonces, tenemos el acta de nacimiento en casa, pero no sé qué porcentaje de la población lo haga, de revisar los datos. O sea, sabemos que es nuestra acta, nos la expidieron en el registro civil, damos por hecho que todo está bien y que todo es correcto, solo es ir y revisar los libros. En este sentido, por ejemplo, que venimos, pues quiero sentir que ya saliendo de una pandemia como la que nos ha afectado tanto, estos trámites los hacen de forma regular, la rectificación del acta para poder, en dado caso de una sucesión hereditaria o de cualquier otro trámite pueden acudir los ciudadanos de manera normal, el trámite se lleva al mismo tiempo para una rectificación, ¿a qué se enfrenta el ciudadano? Sí, al principio de la pandemia durante seis meses, que fue de finales de marzo hasta septiembre, se limitó por decreto de nuestro gobernador, la actividad esencial del registro civil solamente a nacimientos y defunciones. Por eso fue que se frenaron mucho los matrimonios, los divorcios y demás trámites de registro civil. Aunado a eso, los reconocimientos y las rectificaciones administrativas, si bien no estaban en decreto, se realizaban. ¿Por qué? Porque existían muchas cuestiones de registro de menores, que aquí nosotros tenemos que ver principalmente al interés superior del menor y al principio pro persona, del derecho a la identidad, y por eso se realizaban esos actos. Las rectificaciones, sí, se seguían haciendo normalmente, actualmente se siguen realizando. No se detuvieron. Normalmente no se han detenido. A partir de este año, hablando del tema que nos tocaba usted sobre la digitalización, se implementó entre los meses de febrero y marzo, fue paulatinamente en los 212 municipios, el 12 de marzo se terminó de implementar un nuevo sistema informático en todas las oficialías de registro civil, el cual les permite ahora a ellos incorporar las actas al sistema nacional. Como decía usted, antes era venir hasta la ciudad de Jalapa a realizar el trámite. Teníamos unas colas enormes ahí afuera de ciudadanos de la dirección. Y gestores abusadísimos ahí afuera. Y los gestores realizando esos trámites. Actualmente no. Se hace en la oficialía, ya cada quien puede ir a su oficialía y le levantan su acta. Desde esa fecha para acá, todas las actas que emite el registro civil son en el sistema nacional. Ya no es de que mi acta ya no está en el sistema. Yo pido una copia certificada, me la entregan ya en el sistema nacional. Si no estaba, la incorporan. Esa es la regla, porque ya no hay de otras. Solamente las expedimos del sistema nacional. Si bien tuviéramos la opción de emitírselas así, sin que estén en el sistema, la encomienda que el compromiso de nuestro gobernador es brindarle calidad de los servicios a todos los ciudadanos. Y las instrucciones de nuestro secretario de gobierno es que le simplifiquemos los trámites y que los acerquemos a los ciudadanos. Por eso es que hemos hecho muchas brigadas de itinerantes de registro civil. Y fue que se implementó este servicio para acercarle, por instrucciones de nuestro secretario, a los ciudadanos este servicio. Entonces, ahora, si registran a un bebé, en ese momento su acta ya está en el sistema nacional, su CURB ya está certificado. Ya no tienen que hacer ningún otro trámite. Incluso las actas de matrimonio, las de defunción, divorcio, todo, todo, todo ya queda en el sistema nacional expedido. Y todo va de la mano en este plan de desarrollo. Y uno de los objetivos del programa de acusación de desarrollo de nuestro gobernador, que todo sea ya ahora por medio electrónico, simplificar estos trámites. Y es que el registro civil ha contribuido con esta parte a la tecnología, a la digitalización de los trámites de las actas de nacimiento. ¿Hay actas que no han podido subirse al sistema? ¿Tengan algunas particularidades? Sí. Porque de pronto, bueno, ya muchos, pues, vamos a la internet, pues, vamos a la computadora y al ordenador y ya ahí las imprimimos. Se hace el pago correspondiente. Y, bueno, ya nos evitamos ir a una oficina a hacer un trámite, ¿no? Sí. Tenemos la mayoría de las actas desde 1960 hasta la fecha, ya en el sistema nacional. Tenemos aproximadamente un 40% de las actas de la década de los 50 y aproximadamente un 20% de las de los 40 y los 30. El registro nacional de población nos pide que tengamos de 1930 para acá. Entonces, es lo que se está ahí trabajando. Trabajando para que se expida. Y ahora con esta digitalización y este sistema que se le puso a las oficialías, pues, ellos están ayudándonos a avanzar en este trabajo. Ahora, como ellos se dedican a estar haciendo eso, nosotros aquí procesamos también actas de nacimiento, de defunción, perdón, que también ya están en línea desde 2007 a la fecha. fue el trabajo que hicimos este año de incorporar las defunciones y estamos trabajando en incorporar también las de matrimonio, que si bien tenemos una buena cantidad, se está trabajando por subir más todavía, no nada más es el nacimiento, también el matrimonio. Entonces, parte de estos trabajos que hemos hecho en las brigadas itinerantes, pues, es de que el ciudadano hoy se da cuenta cuando nos va a pedir un acta. Oye, es que me sale con ese, como decía el ciudadano. No, pues, es que si está en el libro, mira, nosotros le enseñamos el cotejo al ciudadano. No, es que mira, yo siempre he sido con Z. Bueno, conocemos las brigadas, ahí en el momento se les brinda la atención y se hace esta rectificación, porque como lo decíamos hace rato, por una letrita ya no habría filiación, ni un juez podría determinar que no son familiares a la hora de la sucesión hereditaria. Y es más común de lo que pensamos. Es muy común, también es común que antes, pues como eran a mano las actas, las dictaban, las dictaba el oficial que estaba en su momento, y había un escribiente o dos escribiendo en el otro libro, porque siempre ha sido el acta que se le entrega al ciudadano, el acta que se queda en el acervo registral de la oficialía municipal, y el acta que se venía aquí al acervo del archivo estatal. Entonces, se escribía en tres tantos el acta. Entonces, a veces no era la misma persona la que escribía en el libro de la oficialía que la que escribía en el libro de aquí. Entonces, ponían, por ejemplo, este, Juan Pérez Hernández, y allá en la oficialía, el escribiente, por hacerlo más rápido, lo abreviaba, el Hernández ponía HDZ, y a lo mejor ponía el Pérez con ese, y acá sí venía completo, entonces hay una incongruencia ahí de libros. ¿No son la misma persona? No es la misma persona, porque HDZ no es lo mismo que Hernández. Si bien comúnmente se usó esa práctica, fue muy marcado, que fue del 60 hacia atrás, abreviar hasta los nombres. Entonces, el María era común, M.A., abreviarlo. Entonces, luego, en las sucesiones, el juez dice, es que, aquí tu acta dice que eres hijo de Ma Magdalena, y la fallecida es María Magdalena. Incluso tenía una credencial director como Ma Magdalena, porque así decía el acta, ¿no? Así es. Entonces, existe también la rectificación administrativa para desabreviar el nombre, pero no existe la rectificación para abreviarlo, porque hay gente que no lo ha solicitado. Entonces, es la desabreviación del acta de nacimiento, donde sí procede esta cuestión de la rectificación. Asimismo, también es muy importante dentro de las sucesiones, que tengamos correctas nuestras actas de matrimonio, o revisarlas de nuestros hijos, porque es común que comparecía la señora Concepción Pérez de García, porque el señor era Juan García Hernández, ¿no? Y Concepción Pérez de García, y de García, y se usaba el apellido de... Del marido, ¿no? Ajá. Entonces, comparecía así en las actas de nacimiento de los hijos. Se puede usar, pero ya no es común usarlo. Claro. Entonces, a la hora de la sucesión, pues sí decía ahí Concepción Pérez de García, pero ¿cuál es el otro apellido, no? Porque a veces la que fallecía era ella. Entonces, la sucesión era de los bienes de ella, y los hijos eran hijos de García, entonces, pero ya no cuadraba. Claro. Entonces, ahí había que presentar... No había apellido materno, realmente. Había que, si bien el Código Civil marcaba que se podía usar indistintamente el apellido de casado, es soltero, ya en un documento legal, pues sí existía la controversia de realmente cuál era el apellido. Entonces, ahí es donde le tienen que mostrar al juez el acta de matrimonio, tramitar la rectificación, para que el acta esté correcto. O sea, también esa parte del apellido de casado, que era común usarlo, es sujeto de rectificación. O luego nada más decían, comparecía la señora Concepción Pérez y el señor Juan García a registrar a tal niño, pero no ponían los apellidos maternos de ellos, nada más decían así. Sí, así es. Porque antes todos se conocían y así lo escribían, ¿no? Y ponían ahí, nacido a tal hora, en tal domicilio, este, y era común que ponían, nieto por la línea paterna de fulano y fulana, y nieto por la línea materna de fulano y fulana. En ese tenor, nosotros tenemos el criterio de agarrar de ahí el apellido, tratar de evitarle trámites al ciudadano, y una rectificación. Si mencionan a los abuelos, de ahí lo agarramos y lo capturamos. Pero cuando no los mencionan, entonces sí nos tienen que hacer una rectificación. Probarnos con el acta de los padres cuál es la afiliación, cuáles eran sus apellidos maternos, o de algunos hermanos, para poder, sobre todo la afiliación, que es una llave importante dentro de una asociación. Ahora, las actas de nacimiento, pues damos por hecho que nuestras actas son correctas, ya están en el sistema la gran mayoría, vamos al internet, insisto en ese tema, y las imprimimos. Si tenemos un caso como este, vamos a enfocarnos en el tema de hoy, que es la sucesión hereditaria. Es la misma validez, tanto la que sacamos en la computadora, como la que nos van a expedir en el registro civil, y hago esta acotación, porque hay un trámite, por ejemplo, el del pasaporte, se tiene un entendimiento por parte de algunas personas, que son dos tipos de actas de nacimiento, es que yo la quiero para pasaporte, pero finalmente, pues son actas certificadas, que tienen la misma validez, no es así. Para este caso, es la misma acta de nacimiento, no debe de tener ningún dato extra, es el mismo que podamos imprimir. Es la misma, como bien lo dice el Código Civil, las actas surten efectos ante terceros, ante cualquier persona. En el estado de Veracruz, no tienen vigencia las actas de nacimiento, si bien otros estados tienen vigencia, incluso como los poderes que hacen, también tienen vigencia. En el estado de Veracruz, no tienen vigencia las actas, pero sí es común que las dependencias, les pidan un acta actualizada, porque quieren ver si no pasaron por un proceso de rectificación o de reconocimiento. Ahí a veces sí es la molestia de los ciudadanos, es que me la piden actualizada, pero vale, pero resulta que se las piden con otra finalidad. Por ejemplo, a la hora de tramitar una sucesión y ya se presentan ante el IMSS o ante el Issste o alguna dependencia para tramitar la pensión, pues ahí se las piden actualizada porque también quieren ver que no traiga anotación de matrimonio, o incluso de divorcio y pues ver que realmente todavía sigue vigente el matrimonio que tenía o que el divorcio que había realizado pues sí surtió efectos y no se volvió a casar. Con esa intención se las piden. Incluso a veces las dependencias a donde hacen sus trámites les piden una copia fiel del libro porque quieren ver ahí que no tengan ninguna anotación o que realmente los datos, antes era común pues para verificar que eran los mismos datos, ¿no? Y no estaba alterada el acta. Bien. O que en su momento alguien en el registro civil se las expidió con otros datos, era común que les pedían una copia fiel. Actualmente con esto del Sistema Nacional de Actas, el CIDEA, se ha simplificado esa parte de pedir copias fieles. Ahora las dependencias tienen acceso a una parte de este sistema donde ellos validan los datos que están en el acta. El ciudadano presenta un acta electrónica y ellos mediante el identificador electrónico o los datos del acta lo verifican en el sistema y ven que son los mismos porque si bien el acta pues va impresa en computadora es susceptible de hacerle ahí alguna alteración y presentarla tal vez con otro año de nacimiento, otro apellido o el nombre del padre o la madre. Claro. Porque se han dado los casos ahí en los juzgados o ante los notarios presentan algún acta. No, mira, es hijo de fulano de tal, entra en la herencia y, ah, bueno, pues sí. Cuando existen esas dudas el juez manda a verificar o verifican en el sistema que realmente lo que está impreso en el acta es lo que está capturado en el sistema porque también son susceptibles de alteración. Claro. Son delitos que cometen los ciudadanos y pues ya en el momento de la asociación pues ya ahí el juez determinará lo procedente o consignará hacia algún fiscal la probable comisión de un delito de este tipo por las actas. Y el ejemplo que usted nos preguntaba sobre las que dicen es que es para pasaporte. Lo que pasa es que ahora para tramitar un pasaporte les piden que el acta esté en el sistema nacional. No es una característica específica del acta. Alguna particularidad. Si mi acta está en el sistema nacional acudo a tramitar mi pasaporte y llevo el acta viejita la que era todavía máquina de escribir pues ahí la ven verifican que sí está en el sistema y pues ven que es lo mismo ya no les piden que sea incluso ya ni se las piden impresa. Ellos verifican por medio del CURP que sea los mismos datos y ya lo emiten. También es una parte en que para el pasaporte se ha simplificado pero lo que les piden ahora es que el acta esté en el sistema porque ellos ya nada más verifican ahí y ya no tienen que estar revisando mandando a pedirnos antes nos llenaban de oficios ahí para verificar la validez de las actas y ya actualmente ya no ya solamente nos lo mandan cuando ven que hay una incongruencia entre lo que llevan impreso y lo que está en el sistema. Ahora por ejemplo Alan ¿qué pasa cuando está usted abordando director este tema de estas particularidades que hay? ¿Por qué las hay? Hay gente que tiene dos actas de nacimiento ¿no? Una la sacan aquí por conveniencia porque las familias se separaron porque si lleva o no lleva el apellido y van y lo registran en otro municipio. ¿Allí qué sucede en este tema? Es un tema muy común anteriormente y usualmente lo hacían los padres porque a lo mejor entrar antes a la escuela o porque pudiese aprovechar ese ciclo escolar o había migración dentro del estado de sur a norte y bueno estaba registrado en el sur y decían la verdad es que probablemente no regresemos a nuestro municipio de origen vamos a registrarlo en el norte ¿no? para que tengamos un acceso más fácil al acta de nacimiento cuando por supuesto no existía esta digitalización entonces sí hacían dobles registros y dejaban hay un problema latente que ahora el entonces niño ahora adulto se da cuenta tengo dos actas que hago y usualmente incluso está con apellidos diferentes sí sí pudiese ser y usualmente precisamente como lo comentaba se dan cuenta en este trámite de visa y pasaporte que como dice el maestro lo verifican electrónicamente y advierten que tiene dos actas este trámite se puede anular en las actas de nacimiento como lo establece el código civil del estado se pueden anular única exclusivamente mediante una orden judicial es decir acudiendo a un juez de primera instancia por supuesto mediante un abogado para que haga la nulidad de una de las dos actas es un tema muy común se demanda al registro civil para que se anule el acta y el juez tiene que determinar si aprueba la anulación del acta que se está solicitando que actualmente con base al principio de libre desarrollo de la personalidad usualmente el juez procede a procedencia a la solicitud del usuario para que conserve el acta de nacimiento que se ha venido utilizando toda su vida independientemente de que esta acta haya sido registrada en primero o en segundo lugar usualmente así se resuelve y si ya prácticamente vamos cerrando el programa ya nos quedan un par de minutos pero si en esas actas dobles que mucha gente tiene hay veces que registran como madres solteras y hay ocasiones en que bueno después el padre reconoce al menor y lo hacen en diferentes lugares y en una sucesión testamentaria o en una sucesión más que nada hereditaria aquí que procede se puede son válidas a las dos si de momento el juez lo primero que tiene que determinar es el interés que es del fondo el asunto es resolver los derechos hereditarios de la persona y ahí mismo en ese trámite judicial el juez decretará la anulidad de una de las dos también es parte que le tiene que solicitar el ciudadano al juez en ese momento y en ese mismo juicio se hace no es este y el juez lo acuerda ya más rápido que hacer todo un juicio de nulidad pero si se puede dar el caso en una sucesión esta parte de darse cuenta de las dobles actas de nacimiento ahí también otro punto que yo quería tocar regresando al tema de las actas de matrimonio era igual las filiaciones a veces la señora se llama María Elena pero toda su vida usó el nombre de Elena y la conocían por Elena y Elena y se casa como Elena y así registra sus hijos y cuando fallece y van a tramitar la sucesión resulta que al presentar el acta de nacimiento al levantar la defunción se llama María Elena se casó con otra persona oye y ahí que voy a hacer ahí actualmente ese trámite es judicial porque técnicamente es un cambio de nombre porque es una persona distinta para agilizar el trámite de la sucesión los ciudadanos lo que pueden hacer es hacer una información testimonial de uso indistinto de nombre acreditan que Elena y María Elena es la misma persona y el trámite se lo solicitan en el mismo momento el juez o también se los puede realizar el notario al momento de estar haciendo la sucesión regresando a ese mismo tema de las actas de matrimonio también es importante lo que platicaban también hace uno o dos programas sobre las capitulaciones matrimoniales que de acuerdo a eso también es cómo se va a heredar porque una cosa es lo que tenía uno y lo que entra en la sociedad conyugal y pues es un tema muy importante a la hora de la sucesión lo que se va a heredar y los bienes que cada uno tenía no bueno es que en los últimos programas hemos hablado justamente o abordado temas que tienen que ver con el ordenamiento con este sentido de responsabilidad porque vamos por la vida utilizando nada más los documentos cuando no son necesarios y no tenemos no tenemos pues ahora sí los minutos para sentarnos a ver y ver si todo lo tenemos en regla entonces creo que temas como el de hoy temas como el que abordábamos también de las capitulaciones matrimoniales nos obligan y particularmente a quienes ya vamos más en la edad caminándole en la vida pues a checar esos temas a checar los documentos y acudir a las oficinas sobre todo porque ahora ya es muy práctico antes sí era muy muy burocrático hacer todo ahora creo que es muy rápido y con el trabajo que están realizando en el registro civil bueno pues creo que nos facilita mucho a los ciudadanos pues ponernos al día ponernos en orden y evitarnos muchos problemas y qué bueno saber que ahora las actas de matrimonio director pues también ya van a estar en el sistema y bueno también esto ya nos da más facilidad a quienes requer vamos a requerir un documento de este tipo en algún momento como siempre les queremos agradecer la invitación siempre nos hace falta tiempo siempre hay más que platicar sobre estos temas temas que pareciera que que no son nuestros pero en alguna etapa de la vida vamos a tener que enfrentarnos a ellos y qué mejor que hacerlo de una forma ya conocida por eso es bueno acudir hay alguna manera de tener un contacto con el registro civil para toda la gente que necesite ese tipo de información director sí ahora entrando en los temas de la modernidad les recomendamos que nos siguen nuestras redes sociales estamos como dirección general de registro civil del estado de Veracruz ahí nos pueden dejar un mensajito ya sea en una de las publicaciones o por el inbox ahí les atendemos de manera pronta y así mismo quien guste hacerlo por teléfono al 2288 141110 también por ahí tenemos quejas de que luego no entran las llamadas lo que pasa son muchos los usuarios que llaman claro pero está la opción de que nos escriban ahí por el inbox y ahí también les vamos respondiendo todas sus dudas que tengan y brindando la información sobre los trámites que necesiten realizar atención la hay pues les queremos agradecer mucho al encargado del despacho encargado del despacho de la dirección general del registro civil aquí en el estado de Veracruz al maestro Carlos Córdoba que siempre nos trae información oportuna y sobre todo útil para todos los ciudadanos para todos los veracruzanos y veracruzanos también pues muchas gracias Alan por estar aquí Alan Campos subdirector del registro civil un tema más que abordamos aquí en su programa que es el de soluciones y que seguramente será de mucha utilidad para la gente que nos sigue a través de las redes sociales y también de la señal de radio y televisión de Veracruz muchas gracias y que tengan una excelente tarde gracias y gracias a usted también nos vemos el siguiente jueves a la misma hora por las mismas señales por redes sociales y por RTV por TVMás buenas tardes y Gracias.